Bienvenidos a todos a Nuestra Opinión, yo soy Manuel Carlos, gracias por estar aquí Si no le has dado like, dale like a este canal, dale suscribirse y a las campanitas para que le lleguen las notificaciones Vamos a presentar un resumen de lo que pasó en la gala de nominaciones y cómo cada equipo nominó Vamos a empezar por el equipo agua, la primera que empezó a nominar aquí fue a Leska Vamos a ver cómo a Leska nominó hoy en esta semana Voy a ser muy breve, solo por estrategias del Team Tsunami, voy a darle dos puntos a Romé y un punto a Diagno Gracias a Leska, gracias Aquí a Leska le da dos puntos a Romé y uno a Ariadna por estrategia del nuevo equipo Tsunami Ya vimos que ellos querían empezar a nominar por tierra, querían ir por tierra, estrategia de Lupillo hoy de hoy Ok, le doy dos puntos a Romé Ha perdido credibilidad conmigo por ciertas cosas dentro de la casa y sobre todo por algunas acciones conmigo Y un punto para Clovis simplemente por estrategia Gracias Geraldine De nuevo, Geraldine domina dos a Romé, uno a Clovis Ese punto de Clovis es importante porque quería montar los cuatro de tierra Y hubo una situación donde a Leska cambió su nominación Y entonces ella habla con Lupillo porque supone que nominará a Clovis pero no lo hizo Bueno, vamos a seguir con Alana De nuevo, Alana le nomina dos a Romé, uno a Clovis Por la estrategia de Lupillo que está formando para nominar a tierra Bueno, dos puntos para Ariadna Las razones son que el domingo pasado le tenía una campaña súper fea a Maripili Y el lunes son las mejores amigas Y Maripaquí, Maripallí O sea que yo no entendí totalmente por qué era la campaña Si al día siguiente iban a ser amigas Un punto para Clovis Simplemente por estrategia Y vemos que de nuevo Melaza nomina dos a Ariadna, uno a Clovis Y sigue Clovis con el uno porque realmente quiere montarlo de nuevo A Leska cambió la nominación al final y no le dio el uno a Clovis Por eso es que Clovis nunca ha nominado esta semana Gracias Melaza Gracias jefa Dos puntos a Maripili Un punto a Clovis Las razones Maripili Me tiene muy confundido Una noche estamos muy bien abrazándonos Dándonos Un beso y perdonándonos Y en la siguiente mañana Es totalmente diferente Y Clovis Pues con la pena de todo el mundo Lo quiero mucho a mi Clovis Pero sabíamos que este tiempo iba a llegar Desafortunadamente llegó Antes de tiempo Ahí Lopillo muestra Que quería nominar a Maripili con dos puntos Y Clovis con un punto Algo que fue un poco sorpresivo Ya que Este Él compagina con Clovis Pero era parte de la estrategia Vamos a ver ahora Cómo nomina La gente de Fuego Fuego O sea la gente de Fuego Nomina de la siguiente manera Con Patricia Empezando con Patricia Traicionara mis principios Y mis valores Porque esta persona Ha expresado Múltiples veces Que me quiere fuera de la competencia Y cuando más necesitó Le dimos la mano Y nos traicionó Le doy dos puntos A Maripili Y un punto A Ariadna Por estrategia Aquí Patricia Pues nomina Dos puntos contundentes Hacia Maripili Porque obviamente Se sienten Traicionados Del grupo Fuego Por todo lo que hicieron Con ella Y todo eso Maripili Termina yendo Con tierra Y le da Un punto A Ariadna Solamente Por estrategia Vamos a ver a Pablo Cómo lo hace Ok jefa Bueno le voy a dar Dos puntos A Maripili Yo creo que Por la abrupta Traición Que sufrimos Es más que merecido Y le voy a dar Un punto A Ariadna Por simplemente Estrategia De nuevo Pablo Va con los dos puntos Para asegurar a Maripili Dentro de la tabla Le da uno A Ariadna Si ven más o menos Cómo Los tsunamis O el agua Dominaron Van de la misma manera Que ellos habían planificado Para meter la tierra Gracias Pablo Ok Casi tres meses Después Nominó por primera vez Y con muchísimas ganas Con dos puntos A Maripili Rivera Porque Tengo unos principios Que no tienen nada que ver Con los suyos Y Porque Lo que representa Es la mala educación El egocentrismo Entre otras cosas Que espero decirle el domingo En el posicionamiento Y con un punto Nominó a Ariadna Porque creo Que el equipo de tierra Tiene Merece Estar en el zoom En su totalidad Porque Ana Ha jugado Han sido demagogos Con la palabra Maltrato Para que ahora Aparezca como Si no ha pasado nada Y eso No es un juego Cristina Da Su opinión En cuanto Le da los dos puntos A Maripili Uno a Ariadna Porque ella piensa Que eso Es un juego montado Y no debe estar pasando Lo de tierra Vamos a ver ahora Cómo Nomina El equipo Tierra Empezando con Clovis A Geraldine Y un punto A Patricia Son las mismas Razones Creo que ya llevan Casi un mes Aquí en la casa De los famosos No han aportado Nada Creo que están Desaprovechando Una oportunidad Grande Para que la gente En nuestras casas Las vean como son Y pues No han hecho nada Esas son mis Razones Jefa Bueno jefa En este proceso Esa nominación Pues Clovis empezó Con Patricia Y Geraldine Era parte de la estrategia Montar a Patricia Con Maripili Y a Geraldine Porque la ven La menos fuerte De esta nominación De nominación Voy a darle Dos puntos A Patricia Y un punto Para Geraldine Mis razones Para Patricia Es porque Siento que a pesar De que es una chica Simpática Se ha atribuido Problemas Que no son de ella Y ha tomado La personalidad Exactamente A la de Cristina Lastimosamente Y por Geraldine Ya que Ya llevamos Más de tres semanas Casi un mes Conviviendo Con los nuevos habitantes Y siento que Ella todavía No está siendo 100% Geraldine Basar De nuevo Ahí va Ariadna Con los dos Puntos A Patricia Y con un punto A Geraldine De nuevo Esta parte De la estrategia De el equipo Tierra En cuanto A Nominar A uno de fuego Y uno de agua Vamos a ver como Mari Pili Nomina En esta ronda Geraldine Le doy tres puntos A Patricia Porque llegó Hace un mes Y ya está Haciendo estrategias Y con fundamentos Falsos Sobre mi persona Y le molesta Que yo pues haya Pues decidido Reconciliarme Con mi grupo Tierra Te recuerdo Mari Pili Son dos puntos A la primera persona Y uno A la segunda Ok pues dos puntos A la primera persona Que es Patricia Exacto Gracias Este ya ustedes saben Pues este Los fundamentos Y un punto Por estrategia A Geraldine Gracias Mari Pili Gracias Y ahí pues este Mari Pili le da Dos puntos A Patricia Y uno A Geraldine Siguiendo con la misma Dinámica De Patricia y Geraldine Necesito cuidar A mi equipo Necesito cuidar A mi familia Tierra Y solo por estrategia Voy a nominar Dos puntos A Geraldine Y un punto A Patricia Gracias Romé Gracias Camargo Y así Nomina Romé El último Del equipo Tierra en nominal Donde le da Dos a Geraldine Uno a Patricia Para hacer Su cometido Que era Poner a Patricia Y a Geraldine Específicamente Mari Pili Contra Patricia Corsino Vamos a ver Cómo quedó Los nominados De esta Semana Realmente Es interesante Cómo va a ir La tabla Va a ser una Nominación Que va a ser fuerte Creo que Muchas de estas Personas Van a estar Tratando de ir Por sus equipos Pero hay que Recordar que La nominación Va a estar Un poco Dividida En cuanto A Mari Pili Y Patricia Aquí tenemos Los cinco Nominados Oficiales Obviamente Hay que esperar Hasta La gala De salvación Que va a ser El domingo Pero tenemos A Rodrigo Romé Que está Uno de los nominados Tenemos A Ariadna Mari Pili Patricia Y Geraldine Son los cinco Nominados De esta Semana En donde Pues Como les había comentado La estrategia De agua O de tsunami Era Poner los cuatro De tierra Por eso es que Vieron que estaban Dominando a Clovis Uno 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 Pero Aleska Pensar Que Aleska No nominó A Clovis Pues No nominó A Clovis Sube Geraldine Clovis No entra Porque Clovis Estaba Empate Podía haber Empatado Con Geraldine Y podían Haber subido Los seis Pero aleska Decidí Darle Uno A Ariadna En vez De a Clovis Lo que hizo Fue que Clovis Se quedó Fuera En esta Nominación Pero La mayoría De tierra Está Nominado Maripili Ariadna Rodrigo Entonces Tenemos Uno de fuego Que es Patricia Y Geraldine Las votaciones Están abiertas Tienes que ir A casadelosfamosos.com Telemundo.com Vota Para que Pueda Votar Por la persona Que usted Piensa Que se quede El voto Es positivo Y nada Eso fue Un resumen De esta Semana De como Nominaron Los famosos En la casa De los famosos Así que Nada Gracias por estar aquí Dale like Suscribirse Y a la campanita Para que le lleguen Las notificaciones De nuestra Opinión Así que Nos veo pronto Cuídense Y hasta la próxima